Hola buenas a todos, buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro juego de terror, en esta ocasión coreano, se trata de The Comma Recute, un juego de terror coreano en dos dimensiones, en el cual, que raro no, nos tenemos que meter en un instituto y ahí es donde sucede todo, a los coreanos les molan mucho los juegos de terror en institutos y demás, así que sin más espero que disfrutéis del vídeo, es el directo completo, nos lo pasamos a ver, en directo en mi canal de Twitch, vale, el cual os dejaré en un comentario fijado, para todo el que no me siga, pues que me empiece a seguir y no se pierda ningún directo de estos, jugando a juegos de miedo o en general ningún directo que hagamos en mi canal, ok, así que sin más espero que lo disfrutéis, es el juego íntegro, en un solo directo, para los valientes que quieran ver tres horitas de puro terror coreano, así que sin más disfrutar del vídeo y nos vemos durante el mismo, hasta ahora. Así vamos a la cañita, ¿no? A ver qué tal, a ver qué nos depaira. Jungo, mi nombre es Jungo y este es mi primer año en el Instituto Sewa. Hoy es el último día de los exámenes finales, para los estudiantes coreanos es el día del juicio final. Hoy tengo que hacerlo bien en todas las pruebas. A ver qué tal este juego coreano, un abrazo, tres. Buenas Rachel166, mil gracias por ese cuarto mesardo, amiguita, un placer tenerte por aquí de vuelta, veremos a ver qué tal, a ver si da mi DT o no. Thank you very much. Y Kodega98, mil gracias por ese cuarto mesardo, Titán, muchísimas gracias por tu apoyo, un mesazo más. Mil gracias por tu confianza, Titano, thank you, un placer tenerte por aquí de vuelta. Hoy tengo que hacerlo bien en todas las pruebas. Mis notas finales y mis esperanzas de pasar un verano tranquilo penden de un hilo. Es por eso por lo que decidí pasarme toda la noche estudiando. Me quedé dormido sin querer mientras empollaba. No estoy seguro cuando me quedé sobado. Los detalles están un poco borrosos, pero aún tiemblo cuando recuerdo lo que pasó después. Una pesadilla. El sueño que tuve la pasada noche fue muy extraño. Estaba atrapado y el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Magima Family, ¿cómo estamos? Mírate por ese casi añazo ya. Un placer tenerte por aquí ya por onceava vez. Thank you very much. Muchas, muchas gracias. A tu upe. Thank you, thank you. Otro buen mes siguiendo y apoyando al mejor lengua afuera. ¿Al mejor lengua afuera? ¿Cómo estamos, David? Lo que te detenio. Brimas por ese noveno mesardo. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Me freno. Muchas gracias, lengua afuera. A tu upe. Solo espero que no sea una premonición de lo que sentiré cuando vea las notas finales de los exámenes. De todos modos, no debería preocuparme demasiado por eso ahora. Dios a Edith. Hace mucho no paso por aquí, pero te deseo un buen directo, Gitano. Muchas gracias, amiguita, por esos diez bitardacos. Thank you very much. Eleanau. Mil gracias, amiguita, por ese segundo mesardo. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu confianza. Un mesazo más. Y espero que disfrutes del canal, por supuesto, este otro mesazo. Muchas, muchas gracias. Buenas, Kratos, loquete. ¿Qué tal, my friend? Hello. El verdadero problema es que me quedé dormido. ¿Por qué no escuché la alarma de mi despertador? No puedo creer que vaya a llegar tarde. Será mejor que me dé prisa. Tengo que llegar a clase antes de que comience el examen. Vale, AD. Vale. Se mueve con AD y con shift corre, ¿no? Si baja la barrita esa supongo que me canso. Entiendo. Y con la V hablo. ¿No? ¿Qué tarde? ¿Por qué no escuché la alarma? Será mejor darse prisa. Vaya, ¿qué pasa? Mierda, creo que me está mirando. Vale, tranquilízate, Yungo. Vaya nombre, Yungo. Vale, con la E hablo con ella. Oye, bonito nombre el de la tarjeta. Ya eso, lee su nombre bonito. ¿Tu uniforme es diferente? ¿Eres de otro instituto o algo parecido? Llegas tarde. ¿Qué? Llegas tarde, date prisa, te meterás en problemas. No hay de qué preocuparse, hay tiempo de sobra. Por cierto, me llamo Yungo. Yungo, ¿eh? No me interesa. Maldita sea. Genial, Yungo. Bonito nombre el de la tarjeta. ¿En qué diablo se estaba pensando? Aún así, esta chica es fría como el hielo. El ligados, el calabazos, más bien. Concedo en la pizarra. Atención a los vecinos residentes. Como ya saben, el Instituto SEWA llevará a cabo los exámenes finales esta semana. Rogamos la máxima cooperación para mantener el ruido ambiental al mínimo. Los estudiantes y profesores, muchos de los cuales son sus propios amigos y familiares, les agradecen su apoyo. Gracias por su comprensión. Directora Lee. Sejo, oye, ¿qué pasa con esa ambulancia? ¿Quién es el tipo ese? Este es Sejo, mi compañero de clase. Es uno de los tres mejores estudiantes de la clase. Por desgracia, ambos nos acosan por nuestras aficiones frikis. Oh, tío, está Eon, de la clase primero B. Intentó suicidarse anoche en el instituto. ¿Qué? Vaya, es horrible. Es simplemente asombroso. Bueno, ¿han comenzado ya los exámenes? ¿En serio? ¿Cómo puedes preguntar sobre los exámenes en un momento como este? Los profesores están conmocionados y la directora los reunió en la sala de profesores hace un rato. Así que nada de exámenes aún. Myung-Hil siempre trataba muy mal a Tae-Hun. ¿Crees que eso pudo tener algo que ver con lo que hizo? Ese gilipollas no suele darse cuenta de cuándo se está pasando de la raya. Podrías tener razón. Imagina lo pacíficas que serían nuestras vidas si Myung-Hil suspendiera. Oye, creo que un agente escolar va a hacer un anuncio. Atención todo, los exámenes comenzarán muy pronto. Volved a vuestras clases, deprisa. Vaya, así que van a obligarnos a hacer los exámenes justo después de que alguien intentara quitarse la vida. Es bastante desesperanzador. Vamos, colega, ya sabes que no vamos a podernos escaquear de los finales. Incluso ni con un cadáver de por medio. Lo siento, he adelantado acontecimientos, ¿verdad? Supongo que lo mejor es que me vaya a clase y me prepare para el examen. Tremenda charla, ¿no? Tremenda charleta. No tenemos mucho tiempo. Vamos. Hay algo aquí en el suelo. ¿Qué es esto? Hay un amuleto en el suelo, justo delante de la entrada. Oye, esto pertenece a la señorita Song. Lo he reconocido de inmediato. Estoy seguro que se sorprenderá al saber que lo he encontrado. Debería meterlo en mi mochila para no perderlo. ¡Ay, mierda! Esto es un caos. Vale, en el tabulador abro la mochila, supongo. Este juego es raro. Pues hombre, con un minuto de juego yo no sé si es raro o no lo es. ¡Loquete! Habrá que verlo, ¿no? Zenyu por los 50 bitardos. Citano. Vale. Tabulador, no. A la B. Vale, en la B. Son lo lleva puesto, así que debe ser de ella. El amuleto parece muy antiguo. Vale, si es con el tabulador se va alternando. Vale. Ok. Vale. Por ahí no puedo seguir. Pasillos aún están llenos de gente hablando del incidente. La clase primero E está en la segunda planta. Debería darme prisa. Vale. Con la E paso de diferentes zonas, ¿no? La pitafilla, mueve tu culo hasta aquí ahora mismo. Pesado este, ¿no? A ver qué quiere. Bueno, como a todos, ¿estás preparado para los exámenes? Mi un gil es de la clase primero B. También se le conoce por tener la distinción de matón en el Instituto Segua. Odio tanto a este tío. Perdona, ¿estás intentando cabrearme o qué? ¿Qué? No, por supuesto que no. Yo solo calla la boca y escúchame. Bueno, se agradece que esté bien traducido. Que no esté traducido con el Google Translator, ¿sabes? Sería una pena que alguien tuviera la genial idea de relacionar mi fraternal amistad con Taehyun con el pequeño incidente de hoy. Así que será mejor que no le digas ninguna estupidez a nadie. ¿Por qué iba yo a hacer eso, mi un gil? No me pongas a prueba, piltrafilla. Aún no he olvidado la vez que corriste a chivarte a la señorita Song. Por tu culpa estuve haciendo un mes de servicios a la comunidad. Un mes. Perdí un tiempo precioso de estudio por tu culpa. Si suspendo los finales por una chiquillada, ¿qué tendría que hacerte por comprometer mi futuro de esa manera? Tío, yo no dije nada, lo juro. Y una cosa más. ¿Qué? Aléjate de mi chica, pequeño pervertido. Si una chica tan sofisticada como ella empezara a relacionarse con cretinos como tú, el orden de nuestra pequeña sociedad se iría al traste. Ella pertenece a la élite, junto a mí. Está hablando de mi mejor amiga Mina, de primero C. Somos vecinos, así que nos conocemos desde primaria. Por desgracia, este psicópata está loco por ella. Entendido, ahora quítate mi vista, me das asco. Vale, buena suerte con los exámenes. Este es el típico tontito, ¿no? ¿Cuál era la clase? Primero examen, matemáticas, examen en ciencias sociales, examen en inglés. Vale. Son vosotros, pero yo estoy más preparado para el examen de inglés. Chicos, creo que será mejor que nos vayamos. El primer examen está a punto de empezar. No me acuerdo qué clase ha dicho. Vamos probando, ¿no? Creo que ha dicho segundo, ¿no? Aquí es. Oye, Yungo. Vaya nombre más feo, Yungo, tú. ¿Es de terror del juego? Sí. Oh, buenos días, señorita Song. Esta es la señorita Song, mi profesora. Todo el mundo en el Sewa piensa que parece una estrella del pop coreana y no andan desencaminados. Tengo que admitir que, muy probablemente, yo sea su mayor fan. Siempre me anima a sacar lo mejor de mí. Te encuentras bien, no tienes buen aspecto. De verdad, pues me siento bastante bien, considerando todo lo que ha pasado. Tal vez aún esté un poco conmocionado por el accidente de Taehyun. Ya veo, qué pena. Escuché que Taehyun está bastante estresado con los exámenes y que no pudo soportarlo. Es tan trágico que llegara hasta ese punto la... Las calificaciones no lo son todo, ¿sabes? Ser un buen estudiante es algo muy duro. Hay una gran presión por hacerlo bien. Arriba ese ánimo, cariño. Me supera hasta un momento difícil y se recogerá los frutos en el futuro. Te prometo que este estrés no dudará para siempre. Por cierto, tenemos que hablar. Yungo, tus notas han bajado un poco este semestre. Especialmente las asignaturas básicas. No entiendo por qué han bajado tan de repente. ¿Tienes tiempo para discutirlo después de las clases? Sí, claro, ¿eh? ¿Por qué? No pongas esa cara, Yungo. Tan solo ven a verme al acabar las clases y hablaremos sobre qué pasa con tus notas. Estoy segura que encontraremos el modo para que mejores en el próximo semestre, ¿vale? Genial, he oído bien. ¿Quiere verme después de las clases a solas? Es como una cita, aunque tendré que explicarle la mierda de por qué he bajado mi rendimiento. Aún así estaremos solos. Las heridas son y yo juntito. Soy en media de suerte. Claro, de acuerdo. Nos vemos después de las clases. Oh, mira qué hora es. Seguiremos hablando después de los exámenes. Vamos, dentro. Todo el mundo está esperando. Ay, me hablan mucho, ¿no, locos? Welcome to the game 1 y 2, Marcos. Son juegos que están full inglés. Al igual que el Scrutinized, que es del mismo tío. Y se niega a traducirlos. Entonces, a lo mejor me niego yo a jugarlos. No lo sé. Ya veremos. Vale, era de esa, ¿no? El este. Por lo que veo. Sí, mira, tú. Como ahora pones a hablar con todos, ¿sabes? Te da un Harry. Recordar nada de lo que estudié anoche. Esto no es bueno, nada bueno. El examen parece que hubiera estudiado algo completamente diferente. No puedo recordar nada. ¿Pesan tanto los ojos ahora mismo? Fue una mala idea. Se queda dormido. En el examen. ¡Hostia puta! Edificio este. Vale. Ok. ¿Qué diablos? ¿Cuánto tiempo estuve sobando? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué hora es? Está muy oscuro. ¿Por qué demonios no me despertó nadie? ¿Cómo puedes dejar que alguien se duerma con todos los exámenes que hay? Es que no puedo creerlo. Esta es la madre de todas las cagadas. Mierda. Tampoco asistí a la reunión con la señorita Song. ¿Pero qué cojones me pasa? No puedo ver nada. Oh sí, casi olvido que tengo una linterna en mi mesa. Qué suerte. Hay una extraña nota sobre mi mesa. ¿Será para mí? ¿Qué? 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 Vale. Entiendo que aquí, ¿no? Vale. Tuve una experiencia extraña. Me quedé en el instituto tarde para terminar algunas tareas que debía hacer para mañana. Estaba tan cansado que terminé durmiéndome. Cuando desperté supe que algo iba muy mal. Vale. Ok. Y bien. Los nombres de mis compañeros de clase están escritos en la pizarra, excepto el mío. Este lugar está demasiado tranquilo. ¿Hay alguien ahí? ¡Ey! ¿Señorita Song? ¿Señorita Song es usted? ¿Señorita Song es quien quieres que sea? Lamento haber faltado a nuestra reunión. Soy tan idiota. ¿Va todo bien? Parece un poco pálida. Mi niño, ¿todo va bien? ¿Por qué no te acercas un poco más? Ahí vamos. No puedo creer la suerte que tengo, aunque no debería tentarla. Bueno, podríamos retrasar la reunión para mañana. Apenas puedo verla. Ven a mí. ¿Qué? Ven aquí. ¿Esto que me mata? ¿Estamos tontos? Vale. A la E, ¿no? ¿Dónde? Pues no lo sé, loquete. La verdad es... Buenas, Sky, loquete. ¿Cómo estamos? Hello. Señor, por eso se invita a dos. Me a freno. Se fue, ¿no? ¿Qué diablos fue eso? Vale. A la W puedo esquivar, por lo visto. No está muy claro. Vale. Vale, así se esquiva. Y así puedo... Vale. He encontrado una nota. ¿Qué dice la nota? Amor retorcido. Como le pasa al resto de chicos del Segua, no le gusto a Mina. Siempre ha sido tan buena conmigo. Sé que no soy guapo, inteligente o gracioso. ¿Por qué le interesaría a un gordo friki cuando tiene a todos los chicos del instituto detrás de ella? Sé que ese imbécil de Mium Hill siempre la está molestando y no lo soporto. Pero ya no le tengo miedo. Ahora que tengo estos nuevos poderes, puedo terminar con su acoso. Tal vez entonces se enamore de mí. ¿Cómo estamos, Lorena, amiguita? Mil gracias por ese décimo mesardo. Un placer tenerte por aquí de vuelta, Titana. Muchísimas gracias por tu apoyo. Thank you. Very much. Muchas, muchas gracias. Vale. Esta puta, creo que ese cuter está cubierto de sangre. Parecía algo enferma. Enferma como una sucubo. Maldita sea. Yungo, deja de pensar chorradas. Este no puede estar pasando. Vale, estoy soñando. Solo es una paranoia natural. Causada por todos los exámenes. Lo que me ha llevado a tener esta pesadilla tan intensa. Ya sé la policía. Soy un idiota. Vale, calmate. ¿Qué? Olvidé mi móvil en casa. ¿En serio? Vale, a la M abro el mapa. ¿Y qué? ¿Salida por ahí? ¿A través de los aseos? Vaya, mapa cutre, ¿no? Para enterarse aquí de algo... Lo gozamos un poquito, ¿no? Imagino que tendré que bajar, supongo. Para poder salir. Entonces los estudiantes ayudan a problemas de terrenaje. El aseo masculino de la primera planta está siendo reparado. Por favor, utilicen el de la segunda hasta el nuevo aviso. Era por aquí, ¿eh? La salida está cerrada. Genial. ¿Y ahora qué hago? Las puertas están cerradas. Intentaré abrirlas corriendo. Ay, no sirve. Estas puertas son irrompibles. Pero los agentes escolares son los que cierran las puertas todas las noches. Hay una cafetería entre este lugar y el edificio principal. Eso debería llevarme a la sala de seguridad. Por favor, que la puerta del edificio principal esté abierta. No me entero del mapa. Os lo juro. No me entero del mapa. Apel WL6MS con el mejor. Los Teslasis, YouTube. ¿Cómo estamos? Gracias por ese medio añazo. Zenyu, Erimas, Titán. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Me a freno. Zenyu. Estupe. Desprogua. A ver. Vale, entiendo que entonces tengo que subir. No me entero del mapa, tío. Ah, vale. O sea, este es el pasillo. Vale, o sea, este es el pasillo. Y por aquí se sube. Con lo cual tengo que subir dos pisos. Vale, ya me entero. Ya me entero. Otro más. Cafetería. La cafetería. Vale, pagando te sueltan como movidas que serán para curarse. Es igual que el... Es igual que el... Wait Day. Solo que en 2D. Una nota. Una chica misteriosa. Me encontré con una chica misteriosa. Nunca la había visto antes por aquí. Pero seguro que es la chica más sexy de Segwa. Del Segwa. Ella tampoco estaba atrapada. Cuando nos miramos supe que estaba enamorado. Un objeto. Moneda. Vale. Otra nota. Seguridad incómoda. Me cogió la mano y me dijo. Estás aquí. Nunca antes había experimentado algo así. Me sacó de la clase y me llevó a los oscuros pasillos del instituto. De alguna manera sabía que todo iba a salir bien. Porque ella estaba conmigo. Mira, ahí está la chica de antes. Ya solo oye eres tú. ¿Me recuerdas? Aún sigues con vida. Interesante. Por los pelos. La señorita Soma acaba de atacar con un jodido cúter. He intentado matarme. Tenemos que salir de este lugar. ¿Y a todo esto? ¿Tú qué estás haciendo aquí? Cálmate. El pánico solo hará que te maten. A menos que eso sea lo que quieras. ¿Cómo diablos voy a calmarme? ¿Has oído algo de lo que acabo de decir? Tranquilízate o cierra el pico. Estoy empezando a creer que quieres que la asesina nos encuentre. ¿Asesina? Vale. Tal vez exagere un poquito. Es decir, la señorita Soma parece estar un poco pirada. ¿Pero quién no lo está durante los finales? El peligro es real. No voy a desperdiciar más tiempo intentando convencerte. Esa señorita Soma, tuya, puede ser la responsable de la carnicería que he visto por todo el instituto. Estás aquí por una razón y no puedes marcharte. Uh, ¿qué? Todo lo que sucede en este oscuro lugar está enlazado con el mundo de la vigilia. Algo te trajo aquí. Si quieres marcharte, tendrás que averiguar qué es. Busca tu llave para entrar y salir de este lugar. Oscuro lugar, llave, es decir, ¿te estás oyendo ahora mismo? Tienes que estar de broma. Has dicho que la asesina se parece a tu profesora. ¿Por qué a ella? Probablemente deberías descubrirlo antes de acabar en una zanja. ¿Qué quieres decir con se parece? A ella se suponía que tenía que reunirme con la señorita Song después de las clases, pero me quedé dormido durante los exámenes. Me ha estado persiguiendo desde que me desperté. Esa cosa no es señorita Song. Tal vez algún lugar vinculado con tu profesora arroje algo de luz a este misterio. ¿Por qué no intentas encontrar algo en su mesa? Su mesa está en la sala de profesores. Eso está en el edificio principal y la entrada está cerrada. ¿Qué tendría que buscar allí? Voy un paso por delante. Encontré esta nota que dice que un estudiante de 1º A llevó la llave de la entrada a su clase. La nota también tiene escrito el código de la puerta. ¿Y qué hay de ti? La cafetería no es exactamente el lugar más seguro para refugiarse. Espera, ¿cómo demonios conoces tan bien este lugar? Tengo mis propios asuntos que atender aquí. Ve la clase 1º A y busca esa llave. Nos vemos. Vale, clase 1º A. Ok. Es decir, abajo del todo. Toca bajar, ¿eh? Eh, que me sigue. Es aquí. Me mata. Madre mía, le estaminas. ¡Corre! Primera es farda. Primero es fón. Primero es fón. Ahí es fón. Ahí tendría que haber tirado hacia el otro lado, locos, y haberme escondido en el baño. Hubiese sido lo suyo. Pero we... Vamos a guardar aquí otra vez. Corre. Se fue, ¿no? Se fue, ¿no? Me parece que la 10-5 esta vez. Me parece que la 10-5 esta vez. Ah, mira, puedo guardar aquí. No, mira, puedo guardar aquí. Botella de agua. Llave del edificio principal. Aquí está la llave del edificio principal. Ahora podré entrar en la sala de profesores. Esto me va a ayudar realmente a descubrir qué diablos está pasando. Vale. Mapa. Edificio principal. Es decir, hay que volver al cafeterío. Uh, creo que estaba detrás, ¿eh? ¿Qué hace este aquí? Sejo. Colega, estás aquí. Hostia puta, tío. Estás bien. Tenemos que salir de aquí. Este lugar es una locura. Oye, oye, oye. Respira profundamente, tío. Deberías ver tus ojos ahora mismo. Vale. ¿Por qué siento que soy el único aquí que está aterrorizado? La señorita Son me estaba persiguiendo con un cúter. Un cúter cubierto de sangre. Vaya, ¿estás loco o qué? No intentes asustarme, tío. Eres la mascota de la profe. ¿Por qué ella, de toda la gente posible, quería matarte? Eso tiene cero sentido. Lo sé, pero créeme, tío. Sé que no tiene sentido, pero sucedió. Si la ves o algo, o algo que se le parezca, solo corre. Por cierto, ¿qué diablos haces por aquí? Mira si lo que dices es verdad. Mira, si lo que dices es verdad, vamos a buscar a un agente escolar. Ellos tienen llaves para todas las puertas del instituto. Incluida la de la entrada principal. ¿Qué te apuestas que conseguimos atraerlos si apagamos las cámaras de seguridad? Sí, claro, dame tu móvil, tío. Voy a llamar a la policía. Oh, mierda, gracias por recordármelo, colega. Siempre se me olvida arriba. Espera aquí, tío. Volveré. ¿En serio? Deberíamos quedarnos juntos. Por cierto, tu imitación de su asenegra apesta. Malita sea, se ha ido. ¿Realmente cree que me voy a quedar aquí sentado esperándole? Oh, tío. Oh, corre. Ojo a la estamina. Ojo a la estamina. Ojo a la estamina. Ojo a la estamina. ¡Entra! Está ahí, ¿eh? Tranquila, tranquila. Está tontita, ¿eh? ¿Qué le pasa, locos? Está tontita. Vaya telita. Vale. Tenemos que subir un piso más. Y es por aquí. A ver qué dice esta ahora. Contré la llave e incluso vi a Sejo. Intenté que me acompañara, pero desapareció. ¿Sejo? ¿Quién es ese? Es mi compañero de clase Sejo. Gordo, con gafas, algo friki. Así que tu amigo también anda por aquí. Interesante. Sois del primero, ¿eh? ¿Verdad? Sí, es nuestra clase. ¿Y dónde comenzó todo este sueño? Genial. ¿Aún crees que se trata de un sueño? ¿Por qué no abres la puerta y lo descubres? Vayamos juntos. Ten valor, Yungo. Tengo mayores problemas de los que ocuparme. Vamos, sé qué le pasa a todo el mundo esta noche. Esto lo pillé antes y se me olvidó pillarlo ahora, ¿no? Sí. Desconexión. Me extendió su mano como si quisiera algo. En ese momento de repente me sentí empujado hacia atrás y desperté. Dormí toda la noche en el instituto. Fue un sueño inusual, pero quisiera volver a experimentarlo. Aunque solo fuera para verla una vez más. Todo esto lo pillé antes, creo. Esta no. No podía creer lo que estaba viendo. Realizó telequinesis como una hechicera a salida de un videojuego. Libros, lápices, borradores. Flotaban en círculos sobre su cabeza. Si no era obvio, antes ahora sí que tenía toda mi atención. ¿Vale? Y aquí... Realmente no estoy muy conectado con este edificio. Vamos a echarle un vistazo al mapa. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? No entiendo lo que quiere decir esto. Que me quita vida, supongo. Que eso es mi vida y que me quita vida. Entiendo. Vale, toca bajar dos pisos. Igual aquí hay otro tipo de enemigo o algo. Puede ser. ¿Qué ha sido eso? Uy, uy, uy. ¿De qué planeta son estas asquerosas enredaderas? ¿Hay algo en este laboratorio que las haga crecer? Me ha dado, ¿eh? Ah, que me envenena. Entiendo. Puede ser. Bueno, está curiosete el juego, ¿no? De momento, loco. Veremos a ver. Veremos, veremos. Aquí es. El Segua está viejo, así que el mantenimiento es caro. Los edificios no tienen mal aspecto y los exteriores tienen diseños nuevos. ¿No sería mejor echarlos abajo y empezar de cero? No entiendo la fascinación de la Fundación Segua por mantener estos edificios antiguos. Destruye este mensaje una vez que lo hayas leído. Cuando dé la señal, desactiva el circuito cerrado del primer piso y despeja la zona. No me importa cómo tengo algunos asuntos... No me importa cómo. Tengo algunos asuntos que atender con la enfermera. No hagas nada precipitado y recuerda quién te paga el sueldo. Botella de agua. Tarjeta de acceso del personal. Buenas, Genu. Lo que te ya me ha dejado suscribir, me parece, ha entretenido el juego a TQ testa. Pareciendo... ¿Cómo estamos, Sena en YouTube? Me agradece por ese tercer mesardo. De momento está bien, quizá mucho texto. Pero por lo demás está chulo. El gameplay, las mecánicas y demás. Veremos a ver. Tampoco entiendo muy bien cuando me explican mecánicas nuevas. Está muy mal explicado. Pero bueno, veremos. Roni Espesatu. Me ha ido de por esos 30 bitardos. Genu ni más. Que descanses. Genu. Buenas, Fabián. ¿Qué tal? ¿Volverás a subir? No lo sé. Ya veremos. Ya no es tanto que yo lo vuelva a subir, sino lo que le apoya a la gente. Y como le apoyan el mínimo, pues por eso no se sube, básicamente. Sí, eso parece, ¿no? Que si activo esa historia hace ruido, ¿no? O algo para atraer al bicho. Veremos a ver. Free Fire. Mira, ni aunque lo juegue con tus brazos. Titano. Ni con tus brazos juego ese juego. My friend. Ni con tus manos. A ver. Sala de profesores. Vale, hay que subir. No, hay alguien ahí. Oh, mierda. Se viene. Sube. Sube. Estoy muerto. Joder. Baja. Está todo cerrado. Sal. Pero si está todo cerrado, tío. Todos los sitios donde he intentado entrar estaban cerrados. ¿Habéis visto, locos? Brutal, tío. Ahora tengo que ir a abrir otra vez el sitio este de aquí. Es que telita, macho, ¿eh? F de ferrado. De ferrada. ¿Habéis visto, locos? O sea, ni un sitio donde he intentado entrar estaba abierto. Es que ni uno, macho. Ni uno, ¿eh? Me llaman el suertes. Bratera. Un piso más abajo. Baja. A ver, ¿qué hice? Vale, por aquí. Vale. Vale, bien. La cuter se está pesadita, ¿eh? Vaya tela. Ya, eso es cierto. Eso es cierto. Puedo mantener el oxígeno para que no me juche. Cierto. ¿Cómo estamos, rey topo? Lo que temí le hace por ese segundo mes ardo. Máfren. Bienvenido al canal. Thank you very much. Máfrenardo. Luego, aparte, que eres de papel, ¿eh? O sea, te meten dos golpes... Que te destruyen, ¿eh? Literal. Vale, esto ya está. Ahora había que subir al cafeterío. Ahora guardamos. Snakor, mil gracias por ese segundo mes ardo. Thank you very much. Un placer tenerte por aquí de vuelta, Máfren. Thank you, thank you. Muchas gracias por tu apoyo. Titanardo. Vale. Vale. Ya está. Aquí había que pillar todo esto. Vale. Vale. Y aquí había que subir. No, que bajar. ¿Qué tal, Joelio? Loquete. Mil gracias por ese segundo mesazo, titán. Un placer tenerte por aquí de vuelta. Máfreno. A tope. Muchas gracias. ¿Qué tal, Vlad? Hello. Muchas gracias por esos pitazos. Vale. Voy a hacer una cosa. Para evitarme las plantas estas que antes me han envenenado. Voy a subir por aquí. Voy a avanzar por acá. Bajo por aquí. Y ya está. Vale. Entonces. Ahora hay que subir. Corre. Sube. Joder, macho. Poco sirve. Ya os lo digo. Poco sirve. Es que, es que, tío, o sea, no entiendo. No, 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 no entiendo. O sea, está la mecánica de esconderse y no te sirve esconderte. ¿Habéis visto? No sirve. Porque vas a un armario y está lleno de cosas. No te deja. Y luego la mecánica de agacharte y tal, tampoco. ¿Habéis visto? Me vio aún así. O sea, supongo que tengo que estar súper lejos para poder usarla. Y aparte, no hay para guardar. De locos. ¿Puedo limpiar los armarios? No. No te da la opción. Te dice, está lleno, tal, no sé qué. Y... Yis. 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 La puedes dejar atrás. Pero es que, claro. La estamina también. Mira, el pavo ya está cansado, ¿sabes? No es fácil. Más chungo de lo que parece, sí. A ver, y aparte que no hay guardados, tío. Tienes que encontrar pizarras para guardar y tal. Y... No las hay, ¿eh? Vale, ya está. Aquí hay, pero... Dime tú, ¿para qué quiero yo guardar aquí? ¿Sabes lo que te digo? Ten yu blan, lo que te. Por eso evitar dacos. Más freno. Venga, ya, 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 ya. Go. Que aparte, mientras hablas y tal... No te creas tú que se pausa el juego, ¿eh? Si te viene el bicho, te revienta. Te lo explica rápido. Ahí venía ya. Esto es como zona segura. Aquí no entra. Igual sea lo mejor, ¿no? Venir corriendo hasta aquí cuando venga. Luego. 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 Vale. Subimos. Abajamos por aquí. No. Vamos a avanzar por aquí del tirón. Bloqueado. Listos. ¿Qué listos? Qué listos. Qué listos. Aquí hay unos baños. No puedo utilizar los baños esos. Vale. 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 Entonces ahora sabemos que al salir está. vamos a hacer una cosa mariposa hostias what eso que ha sido otro bicho un cadáver no porque no hay nadie ahora aquí curiosity está aquí ¿no? esto es para traerlo vale vendaje para curarse vale aquí hay una especie de memorando segundo b 1 0 4 2 segundo c 5 3 3 1 segundo d son todas las contraseñas de las clases genial ahora podréis sortear todos los cierres electrónicos guay té verde de monte pero mi mochila está llena evita que tu resistencia restablece tu resistencia vale vale ok esta vieja foto apareció misteriosamente en mi mochila ¿quién será esta chica? vale aquí tenemos todo lo que hemos ido pillando vale esto de momento no lo puedo pillar a ver la mesa de la tía que nos persigue aquí no hay nada espera este es mi boletín de notas ¿dónde están los de los demás? aún no he visto mis notas supongo que no estaría mal echarles un vistazo aquí dice que suspendí tres asignaturas por dios ¿solo las notas del último semestre o qué? los detalles son escasos y tampoco indica la fecha de los exámenes solo está mi nombre y las asignaturas tengo que admitir que quedarme dormido la mayor parte del semestre probablemente no ayudo ciencias sociales esto es lo que he podido encontrar me pregunto dónde andará ya es sola ahora mismo esa chica puede llegar a ser muy imprevisible pesadilla he estado teniendo un sueño muy extraño y recurrente en él siempre corro por los pasillos del instituto persiguiendo galletas gigantes y trozos de queso como si me muriese de hambre siempre recuerdo este sueño cuando me despierto y nunca los había tenido antes ¿qué pasa si esta es la manera inconsciente que tiene mi cuerpo de decirme que me he pasado con la dieta? vale mapa y ahora cafetería otra vez supongo que sí ahora podemos entrar en todas las clases pero ha dicho de de ir a buscar a la chica esta así que vamos al lío del montepío me cago en todo toma esquive chaval ¿te ha molado? mochila le establecemos energía si llego es un milagrito estamos locos tío pero si está cerrado todo tío está todo cerrado what the fuck habéis visto tío habéis visto todo cerrado o sea en cualquier sitio en el que te persigue el bicho te lo ponen estratégicamente para que no te puedas meter en las aulas what the fuck f de fuera además esquivar es jodido locos muy jodido justo antes de cuando le he empezado a perseguir había para guardar no lo he visto tío no lo vi no lo vi no lo vi si realmente al guardar aquí que me evito quiero decir antes de salir a la siguiente zona que me ahorro subir dos veces las escaleras es tontería yo lo que necesito es guardar allí ¿sabes? ni más ni más ni mainos no sé cuántas veces he pillado ya todo esto madre mía espérate aquí había no jodido es jodido son tres golpes y estás fuera vas a reponer esta mina y no se para tampoco el tiempo quiero decir si viene el bicho detrás te revienta entonces un poquillo chungo eh un poquillo bastante chunguele vale mapa por aquí dime tú para qué quiero yo atraerlo no sé no entiendo esa estrategia tampoco ese es un cadáver que hay ahí tú míralo ok y ahora con esto sala de profesores yo no sé dónde decís que había para guardar por aquí sinceramente no tengo ni idea vale esto está en el pasillo saliendo por la segunda puerta no sé dónde decís aquí 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 míralo guay vale entonces cafetería aquí vamos vale corre no tengo no tengo destamina ya joder es que ni ni cuando habla el pavo se frena el bicho es de locos al baño al baño al baño al baño al baño viene 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 cuidado no la pierdo no la pierdo uff me salvo pues de milagro puro y duro ah y eso no me cura la vida en serio y que hace la venda te pueden dejar sangrando quizá puede ser es posible me salvé de milagrito he estado buscando los baños y no lo he visto tío ah me ha curado un corazón cierto tenía uno solo me curó un corazón cierto es vamos a pillar de aquí lo que no podíamos pillar antes vale y me la aspiro hay que subir hay que subir y de aquí todo recto ojo la estamina tremenda tremenda trampa ¿no? sal 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 tremenda emboscada trampa pura ¿no? de locos tú es que cuesta dos mil pavos nada olvídate tengo solo mil hostias oye ¿quién eres? no entiende que me está haciendo perder el tiempo que me está haciendo perder el tiempo hola ¿con quién hablas? escucha tío deberíamos salir de aquí no sé si te has dado cuenta pero calla la boca niño vaya relájate tío ¿y qué estás haciendo aquí? mi responsabilidad es apuntar ni más ni menos el registrador apunta todo lo que ve y oye ahora vete estoy ocupado ¿será este el tipo que ha estado dejando memorandos por todo el instituto? ¿pero por qué los pegas a la pared? porque tengo la responsabilidad de espera ¿por qué sigues preguntando? ¿no tienes nada mejor que hacer que fastidiarme? piérdete hay muchas cosas que apuntar muy poco tiempo espera ¿has visto por aquí a una chica con un extraño uniforme? una chica dices vi a una en el edificio este estaba buscando a alguien en la segunda planta genial espero que fuera a mí de todos modos deberíamos irnos ahora o ya has conseguido lo que querías ahora dame algo de espacio vale es decir edificio oeste por aquí guardamos ya está aquí otra vez no se cansa no se cansa Julio hay que venir aquí segunda planta estoy a un hit de morir hay que tener cuidado con la estamina por eso por eso al final se va a prender el escondite y va a enganchar bien enganchado ya verás cagaleras en el baño ya ves literal venga venga afuera a tu casa vaya telita es que no tengo nada tío para su equilibrio interior ni idea lo que hará esto me ha dado como un bufo ahora me necesito que se recupera más rápidamente ah vale quizás está en mi clase ¿no? es posible que esté aquí contarle que encontré mi boletín de notas contarle que encontré el boletín de notas de alguien mi boletín de notas loco ¿para qué la vas a engañar? son tan penosas dice ha suspendido hasta el recreo el pavo ¿qué hay cerca del edificio principal? centro de natación el edificio norte que acaba de ser remodelado ¿quieres a este? sí ese es el edificio norte donde se encuentra la biblioteca la sala de conferencia la sala de música y el centro de educación física oh sí también la sala de arte sí mhm ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Hacia allá Ok eso No hay para guardar por aquí Así que... Mucho cuidadito Creo que viene Creo que viene Vale podemos guardar aquí Menos mal Ya me siento más seguro Y por aquí no puedo pillar nada en serio Esto es que son dos mil Mil quinhentos Es que no tengo pasta No tengo pasta, pasta Pasta, pasta Pasta, pasta Joder, macho, ¿en serio? Ay, Dios mío La cuters, la cuters Solo espero que en alguna parte del juego la pueda matar o algo Cero muertes Está jodido, tío Está muy difícil, eh Está chungo, chungo Quizá lo suyo sea ir abriendo todas las clases Porque ya te digo que... Te revienta, eh Vale, y de aquí Bajar Un saludo El mejor Flowers mejores Y de aquí Correcto Refresco V8 ¿Cómo estamos? Mil gracias Un saludazo Bienvenido Un mesazo más al canal Mil gracias Por ese segundo mesardo My friend Zenyu Un placer Tenerte por aquí De buayleta Titano Aquí no me puedo esconder Aquí puedo guardar Y por aquí podemos bajar Que esto va a estar cerrado seguro Me pide un código El oficial norte está detrás de esta puerta Pero está cerrada ¿Cómo se supone que voy a pasar? Esta puerta está sellada con un código de acceso No debe encontrar ese código En el edificio norte se encuentran la biblioteca Y las clases de arte y música El profesorado a cargo de estas áreas Debería tener los códigos, ¿verdad? Entonces tengo que encontrar A los profesores muertos, supongo Vamos a ver Mira, más moneditas Guay Antídoto Esto es para curarse Esto es para el veneno Vale Siempre que pueda guardo Ya sabiendo lo que hay Loquetes Buenas, Renzoche ¿De qué te vas a perder, loquete? De momento invicto No he muerto ni una vez A la primera todo Y lo de siempre Como debe ser Por supuesto La duda ofende, loquete Vale Aquí está la sala de seguridad Esta es rara Esto ya lo vimos O sea, la sala de profesores Vamos a ir hacia el despacho De la directora Posible que allí esté el código Una nota El rector Mott no sabe nada de administración o educación Solo es un americano titulado Bendecido con una familia rica No soporto su actitud Pero debo dar ejemplo Esta es mi escuela Y debería aprender Que la dirige una coreana inteligente Poderosa y apasionada ¿Cómo se permite que esa loca profesora de música Que la señorita no le haga eso a nuestros estudiantes? El jaleo que monta en su clase No puede ser bueno para los estudiantes más diligentes Algunos de los cuales estudian hasta bien entrada la noche Esto no puede continuar Sus frívolos, festivales de ruido Están distrayendo a los estudiantes Si el rector no hace nada Tendré que tomar cartas en el asunto personalmente ¿Dónde estamos? ¿Eh? Hello, my friend Escucho pasos en el pasillo Debe ser el bicho otra vez Seguro Algún tipo de llave especial Vale Sala de informática ¿Dónde puede estar, tío? Lo de... No sé, no sé I don't know, I don't know Cuidado con las plantas esas, ¿eh? Que nos revientan Vendaje No, no me cura No entiendo No entiendo, no entiendo Vale, ya tengo 2.000, ¿eh? Podría pillar algo para curarme ya Ok Viejo almacén, quizá Yo creo que vamos a tener que revisar todo este edificio, ¿eh? 100% Cerrado con llave Nada Tampoco por aquí Escaleras bloqueadas Tampoco nos vale El profesorado a cargo de estas áreas debería tener los códigos, ¿verdad? En el edificio norte Pero es que tengo edificio principal y oeste, no el norte Para ir al norte necesito el código Con lo cual, me explica alguien si son Los tutores de las clases que hay en el edificio norte ¿Cómo se supone que voy a encontrarlos? No entiendo Por aquí no puedo subir Porque estaban bloqueadas las escaleras, ¿no? Ahí no puedo subir Más joder Corre ¿Qué hace aquí el pavo este? Lo mata Como entre, se lo carga No entra, ¿no? Sí Me olé No es Me olé No, qué falo No, qué falo Este tiene toda la pinta de que muere el gafas, ¿eh? Vamos, que no me solucionan nada, ¿no, Titán? Muy bien, muy bien, muy bien, más fren. Voy a ir a pillar vida. Le establece mucha salud. 2000, ¿no? Pues mira. Lo siento mucho, pero... Pa' adentro. Vamos a guardar pari. Mechero infinito. Bueno, ¿para qué quiero el mechero infinito si tengo la linterna infinita también, ¿sabes? Vamos a revisar aquí. Quiero dar las gracias a todos los que vienen a las sesiones de estudio Vespertinas. Espero que sus esfuerzos den buenos resultados. He notado que algunos de ustedes, sin vergüenza, están haciendo novillos. No hace falta decir que no lo toleraré y pobre de aquel al que pille. Estudiará en una habitación cara a cara conmigo. Tú solo inténtalo. No hace falta decir que no lo toleraré y pobre de aquel al que pille. Y no puedo acceder a las otras porque eso de ahí está bloqueado para subir. Ah, mira. En 3F... Sale en 3F marcado. Cuidado que viene. Ojo que esto baja, ¿eh? Madre mía. Vale, ya. Se la hice, ¿eh? Funcionar ha funcionado de pura coña. De pura coña, Julio. ¡Hostias! Gira, esto nos está volviendo más y más extraña por momentos. ¿Hola? No me molestes, novato. ¿Estás bien, tío? ¿Quién te ha encadenado a esa silla? Llega aquí mucho tiempo. Está trabajando con esmero en un puñado de problemas de matemáticas. No entiendo ninguno de ellos. Este tipo está a otro nivel. Debería haberlo hecho mejor en las pruebas. Fallé demasiado. Me gustaría poder hacerlas de nuevo. Pero supongo que los profesores ya me consideran un caso perdido. Asunto, si podrías ayudarme con algunos problemas. Parezco alguien que tenga tiempo para eso. Tengo mis propios problemas que solucionar. Pero es matemáticas. Como novato que soy, es una materia complicada. Aunque estoy seguro que para ti sería pan comido. Odio las matemáticas. Es la asignatura que me metió en este lío para empezar. Por eso estoy estudiando ahora. Sería una buena manera de practicar, ¿verdad? Le he visto trabajar con las mismas fórmulas que estaban en la pizarra de la sala de estudio. Estoy seguro que sabe cómo resolverlos. Me voy a facilitarte la respuesta así como así. Pero podría ayudarte si me traes la llave del despacho del señor Ma. Hazlo y te enseñaré cómo resolver los problemas en los que estás trabajando. Bueno de perro loco. Ma, el profesor de matemáticas. Ese tipo es un imbécil de campeonato. ¿Por qué quieres la llave de su despacho? Tengo que acceder a su ordenador. Quiero cambiar mi pasado. Liberarme de mis errores. Es una segunda oportunidad. ¿Así que quieres hackear su ordenador? Eso es asunto mío. Haré todo lo posible para entrar en una buena universidad. Tengo que pensar en mi futuro. Incluso si eso significa cambiar el pasado. Hasta ese punto has llegado. Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. Tan simple como eso. Traeme esa llave. Si es que quieres me ayuda. Estamos en la misma. Seguimos jodidos. ¿Dónde pelotas encuentro yo esa llave? Dígame tú. Dígame usted. Va a tocar mirar todas las clases. Pero aquí no puedo entrar. Aquí sí. Monedita. Monedita. Vale. La sala de profes ya la he visto. Creo. Si mal no recuerdo, sí. A ver, aquí hay algo. Todo el diario de alguien. Es libre el señor Llano y profesor de arte. Lleva todo el tiempo de un lado para otro. La sala de arte está en el edificio norte. Tal vez este diario tenga apuntado el código de seguridad. Solo hay un modo de saberlo. Dice que la señorita no. La profesora de música discutió con él sobre su posible renuncia. Según dice aquí, el rector es inflexible sobre reorientar las asignaturas clave para las pruebas de selectividad. Piensa que las asignaturas creativas, incluso educación física, distraen a los estudiantes de su objetivo principal. Recortó el número total de optativas y redujo la financiación departamental en más de la mitad. Los creativos y los atletas estaban desolados. La señorita no decidió decirle al rector lo que pensaba, el cual no estuvo dispuesto a tolerar ninguna insubordinación. La señorita no consideró resignarse debido a su actitud. Habla sobre politiqueo de despacho. Supongo que los estudiantes no somos los únicos que tenemos que lidiar con el drama. Oh, casi me salto a esta parte. Parece que trajeron aquí todos los instrumentos musicales desde el edificio norte. Los trabajadores han debido dejarlos en el almacén subterráneo que hay aquí. Dice que se pegaron algunas etiquetas adhesivas a las cajas explicando cómo acceder al edificio norte. Bueno, es un comienzo. Si encuentro una de esas etiquetas adhesivas, tal vez pueda colarme en el edificio norte. Es decir, hay que bajar aquí. Básicamente. Veremos, a ver. Qué lo que. Creo que viene. La pesadita. Está aquí otra vez el peso oeste. Esta caja es de la sala de informática. Está lleno de equipo informático y cables. ¿Hola? ¿Sabes lo que estás haciendo aquí? Hostias. Hostias. Lo ha reventado, ¿no? Guarda partida. Otro intruso, tu gente me llama hermana. Tú, qué mal rollo, ¿no? El gafas. El gafas. El gafas. El gafas. Habla con el... O sea, habla a través del pavo, tú. Te imaginas qué mal rollo, ¿eh? Creo que ese hijo está poseído. Está hablando con su voz. ¿Qué? Bien. Hala. ¿Qué pasa? Vale, pues ahora hay que subir. Me ha visto, me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto. 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 Vamos a que cuidadito. Aquí. A ver, aquí hay algo. Más monedas. ¿Cómo controlarla? La estabilidad es primordial. Sin eso la perderé. Me he quedado sin opciones. He marcado cada lugar de ritual con pintura roja. Solo tocando la flauta en uno de esos sitios de ritual puedo hacer que se calme. Hay algunos lugares que preferiría evitar. El olor de esa clase aún me da dolor de cabeza. ¿Qué? Vale. O sea, esas pintadas las he visto, locos. Lo que pasa que no me acuerdo dónde. Vale. Ya ha ido. Mira esto. Eso es, eh. Pero no puedo entrar. Ya de viaje. El sueño fue tan vívido que decidí volver a visitar el viejo almacén. Encontré un viejo tomo que confirmaba que la magia, la chica y el extraño instituto eran todos reales. Mi experiencia no fue un sueño, después de todo. Había estado explorando otro reino. No me deja... Son estas pintadas, locos, a lo que se refiere el gordo. Aquí no se puede entrar. Aquí he estado ya. Vale, hay que ir al edificio este. Vale. Okidoki. Es la movida que vas esprintando. De repente, si te viene el enemigo... GG. Porque te pilla sin estamina. ¿Sabe o no? Vale, todo recto. Se fue. Creo. Vale. Vale, todo recto. Una nota. Y monedita. Enfermera nada es tan sexy. Escuché que tiene unos 20 años y es su primer trabajo escolar. Llegamos que después de su llegada, muchos estudiantes parecieron enfermar de repente. Maldita sea, creo que voy a ponerme malo. Vale, por aquí todo recto. Ostias. Este tío está irreconocible. ¿Es este de quien hablaba Sejo? Oye, ¿estás bien? Estoy inconsciente. Será mejor que continúe en mi camino. Lo ha dejado muñeco, eh. Cuidado que está aquí. El milagros. Me digo sin oxígeno. O se pira o se pira. O se pira o se pira. Me llaman el milagro, Julio. Salvo Genugristo. Literal, eh. Genugristo. Alejandro. No, no. Vale. Vale, ahora estoy que dárselo al otro pavo. Está va por aquí. aquí, ¿no? Ya más o menos la doy esquinazo, eh, locos. Menos mal. ¿Y si he hecho apuesta al qué? ¿Lo de esconderme ahí sin linterna? Hombre, claro. Por supuesto. Vale. Del tirón al otro edificio. Guardamos. Y de aquí lo que hay que hacer es subir. Y el pavo este, ¿dónde estaba? Sala de estudio. ¿No? Acuerdo que se le veía por el cristal al pavo. No recuerdo, tío. ¿Dónde estaba? No recuerdo, no recuerdo. Tercero C tampoco. Quizá tercero B. Tercera F. Aquí. Vale. No. 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 Amigo, y eso ha cambiado En el... Vale Ok Igual hay que hacer todo eso para cambiar el futuro Puede ser Tiene pinta, ¿no? Aquí de momento no tengo que hacer nada ¿Y ahora qué? Cerrado con llave Pues ahora ni idea Sinceramente No tengo ni idea Porque hemos visto todo Lo que se puede ver Y hacia el edificio norte no puedo ir todavía Porque tengo que acceder al piso de abajo y está el fantasma No tengo ni idea Porque tenía que pillar en el aseo La historia esa Y no había nada, tío A no ser que me lo haya dejado Y no me haya dado cuenta, pero... Aquí era donde estaba el gordaco Que había perdido no sé qué A ver aquí Solo para encenderlo Buenas, Seba, ¿qué tal? Vale Había que encontrar lo del ritual Pues esto, locos Me parece que me voy a tener que ir al otro edificio Por pelotas Es que... Si no, no entiendo ¿Me voy a tener que irme hacia acá? Pues es que antes me suena haberlo visto en una clase eso La marca esa Lo que pasa es que no me acuerdo en cuál era Pero sí, sí Cuidado Quizás sea en mi clase, puede ser Vamos a ir viendo Por aquí nada A ver qué hay aquí Nada útil Nada por aquí tampoco Hay que encontrar esa clase Lo que te estoy seguro Que es lo que hay que hacer Cien por cien Lombard Inn ¿Cómo estamos? Mis gracias por ese segundo mesardo Titán Bienvenido al canal Muchísimas gracias por tu apoyo Me afreno Espero que disfrutes del directardo Y del canal un mesazo más Muchas gracias Titán Cuidado, cuidado Aquí es ¿No? ¿Veis esta marca, tío? Esta era la marca que yo decía Pero nada, tampoco No sé qué tengo que hacer Buenas, Arthur Morgan ¿Qué tal? Primero F Primero F Aquí otra vez el iconito este Igual es que hay que seguirlo Igual es que hay que seguirlo quizá Puede ser Hola mina, me recuerdas Soy Mion Gilkan El tipo más popular de la clase Primero B Como seguramente sabrás Después de todo Nuestras clases están Una al lado de la otra Solo quería hacerte saber Que siempre pensé Que eras una monada Desde secundaria Creo que deberíamos salir Alguna vez Envíame un mensaje Si te interesa Soy un buen tío Así que no te creas Todos los chismes Especialmente los que diga Estas marcas son las que decía El gordo en la nota Sí, algo de una flauta Eso es Eso es una flauta Ese dibujo Parece que no sé Dónde estará la nota Esa ahora mismo No tengo ni idea Tío Pero es esto Si os dais cuenta Eso es una flauta Lo veis Tres agujeritos Pero es que no tengo La flauta No sé Dónde está la flauta No sé Lo quites No entiendo Sala de música Pero es que la sala Eh Hola Vale Vale Este hay que ayudarla Enfermería Hay que ir ¿Cómo tiene un señor oscuro Desde que descubrí este lugar? He estado pensando En traer aquí a Mina Estaría bien tenerla a mi lado Debería ordenarle A la sombra Que me la trajera Es decir Nunca le haría daño a Mina Solo la quiero aquí conmigo En mi sala del trono La enfermería La enfermería sí que es cierto Que no ha estado aún Pero es que lo que os decía La sala de música No está No está Está en el otro edificio No está aquí Os dais cuenta ¿No? O sea que igual Tengo que pasar Pero es que claro Para pasar al otro edificio Necesito pasar por el sótano Y en el sótano Me bloquea el paso El bicho ese ¿Sabes? Venga, hombre Estoy faker, ¿eh? Cuidado con esto ¿Ya? Me he envenenado, tío Venga, hombre A tu casa Sigue aquí campeando, ¿eh? Me quito el veneno Me he tomado una historia Para que no baje esto más Ahí hay algo en el suelo Que está brillando Y aquí si os dais cuenta También está la flauta O sea que igual Esto es la flauta Puede ser ¿Qué es esto? Solo es parte De una flauta vieja y roñosa Parece como si hubiera Una especie de extraña energía Emanando de ella Esto debe ser Lo que estaba hablando ¿Por qué diablos quiere Esta cosa inservible? Pues ya lo tenemos Así sin querer Lo hemos encontrado Más frenaus Cuidado con esas mierdas Que nos envenenan Vamos a guardar No, si no tengo que usarlas Las tengo que pasar Al bicho de abajo No, si no tengo que pasar Ya lo tenemos Joder La tarjeta de acceso Del rector Siempre me he preguntado Cómo sería su despacho Ahora nada me impide averiguarlo Guay Extraña reserva Hola nena ¿Cómo pasaste el día? Espero poder verte luego Nos vemos en tu despacho Por favor Asegúrate de que los estudiantes Se hayan ido a las 5 pm Esta noche sería un momento ideal Para hablar de tu devoción Por el instituto Y pagar ese préstamo estudiantil ¿No crees? Pues ya está Vamos antes de nada Vamos antes de nada a la cafetería Locos ¿Cómo se la lee? ¿Cómo se la lee? Quizá hay todo el loop en las escaleras Esto es el loop Y como esto es zona segura Aquí Juego en casa Vale Bajemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! S ambas ¡Nos amiz én자 Se ha esfumado tú Esto supongo que afectará en algo Imagino Esperemos, ¿no? Que para algo he gastado un botiguín En la tía esta Se esfumó, weis No más Mira no más, wey Mira no más Vale, ahora hay que bajar Vamos a ir primero al despacho del director Yo creo Mierda Esta mierda me envenena otra vez Vale, go Vale A ver qué tenemos por aquí Sombras de los vivos Todos tenemos sombras Nuestra existencia lanza una sombra en este mundo espiritual Y las sombras pueden atraerlas Esto se hace por varias razones Como por ejemplo para controlarlas como a una marioneta He aprendido que a estas sombras se las denominan maestros de títeres A veces ese control afecta a la persona cuya sombra es atraída desde el mundo de la vigilia ¿Cómo? Movida 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 Movidón Movidón del copón La tierra se cubrirá con tu dinero cuando se ponga el sol Es decir Hostia Pues lo he hecho Eso que sale en la pantalla Parece XXX Ahora al otro lado de esa puerta Supongo que no pasará nada por echar un vistazo ¿Qué puerta ha abierto? Ah, esta de aquí Ojo ¿Que el tío espiaba a las alumnas o qué? No sabe que existiera este lugar Mira todos esos monitores Aquí hay toneladas de aparatos de grabación de vídeo Espera Eso debe estar conectado a las cámaras de seguridad Supongo que debería haberme imaginado Que el rector mod y sus compinches nos estaban vigilando Pero esto es pasarse Hostia puta Hasta tienen cámaras en los aseos de las chicas El rector ha creado su propio estado de vigilancia norcoreano en miniatura Pueden ver todo lo que pasa Y con todo me refiero a todo Hubiera preferido no haber descubierto todo esto Resulta bastante espeluznante What the fuck Es como un viaje rápido esto Míralo Míralo Madre mía Están los peces tú para tirarlos Para tirarlos Julio Hay gente también Se ha llegado a una zona a la que antes no podía acceder Básicamente Not bad, ¿no? Haciendo trampas De algún modo este mundo me recuerda a los videojuegos que he jugado Cuando rompo una ventana aquí Su opuesto se rompe en el mundo de la vigilia Incluso intercambié mis deberes mal hechos con un idiota Y los entregó como si fueran suyos Esto es genial Es como hackear la realidad Además planeo probar cosas más interesantes muy pronto Te sorprendería saber que muchos estudiantes son básicamente hackers autodidactas Ya que saben cómo craquear juegos piratas El instituto mantiene esta sala Y me ha pedido que les enseñe algo más productivo No sé de quién fue la brillante idea Cómo enseñas a un montón de adictos al MMO o cualquier cosa Y con una clase por semana Por lo menos tengo la satisfacción de borrarle su archivo de guardado Al alborotador que cause problemas Qué perro, ¿no? Qué perrete Esto tiene pinta que era secundario Como un Mr. Egg, ¿no? Como diría alguno Un easter egg Vale, y ahora ya con esto Almacén subterráneo Let's go Mr. Egg, sí, Daemon Está bien dicho, ¿eh? Se dice Mr. Egg Por si no lo sabes, Daemon No falla Siempre tiene que haber alguien que se lo crea El buen Mr. Egg, loquete El señor huevo Eso es A ver, y ahora por aquí Sería Ya lo tengo Vamos a guardar otra vez por si acaso Está buscando esto La reliquia La reliquia Buen trabajo, intruso Ahora dámela Vas a dejar que se vaya, ¿verdad? Un pasaje seguro Eso dijiste De acuerdo, chico Hagamos nuestro intercambio Devuélveme lo que es mío Y yo libraré a tu amigo Vale, toda tuya Ahora deja marchar a Sejo Porque iba a hacer tal cosa Al fin y al cabo Yo gobierno este reino Patética criatura Resulta estar inútil Ahora muere y abandona mi mundo ¿Mentiste? Espera ¿Pero qué? Mi cuerpo acaba de repeler su ataque ¿Qué le se de extraña magia es esa? ¿Cuál es tu secreto? Espera ¿Podría ser posible? Este intruso posee la otra mitad De esa odiosa Puta No importa Mi mascota se encargará de ti Abraza el dolor cuando llegue Así será todo mucho más fácil Oh, Dios mío ¿Qué acaba de pasar? No puedo creerme que aún siga con vida ¿Por qué confiaría en una sombra demoníaca Y chupa vidas? Se ha llevado a Sejo Parecía conocerlo No tengo ni idea de qué está pasando Pero aquí hay algo que no cuadra Será mejor que salga de aquí Hay que buscar los códigos, locos Flota en el viejo almacén Pero el loco nos envió a Taehyung Y a mí a limpiarlo hace unos días Taehyung dijo que parecía vieja e inútil Pero yo pensé que podría ser una antigüedad Valiosa Quizá tenga futuro como el Indiana Jones coreano Más monedas Más monedas Joder Otra nota Resulta que la flauta es la llave a otra dimensión Es una antigua reliquia vinculada a la trágica historia del instituto Su potente energía espiritual me da acceso a este reino de las sombras Tocando una melodía específica podría gobernar este lugar Interesante Aquí hay un memorando de la señorita No Se han transportado un montón de cajas desde la sala de música Por favor Algunas están llenas de instrumentos frágiles Posdata Son realmente caros Así que tengan cuidado si no quieren acabar pagando los repuestos Dejó una etiqueta adhesiva con la contraseña del edificio norte Oh my gosh Por fin Esta es mi billeta al edificio norte Costó, ¿eh? Vamos a guardar Oh my gosh Ya viene, ya viene Oh, oh Toma, esquive ¿Te ha molado esa o qué? Toma, esquive ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Me libré de milagritos, Julio. Mierda, tío. Siempre que como el bloqueo ese. Siempre. Habéis visto, ¿no? El buen esquive que metí ahí, ¿eh? Se quedó con el culo torcido. Let's go. Edificio norte. Centro multimedia. Edificio norte. Por fin. Entremos. ¿Y no me sale aquí el edificio norte o qué? ¿En el mapa o qué? Este lugar acaba de ser renovado. La biblioteca y la clase de arte también se encuentran aquí. Vamos a echarle un vistazo al mapa ahora. Vale. Tenemos que subir uno, dos pisos. Se está tan oscuro. Parece como si algo bloqueara el paso. Por aquí no. Se puede. Con ascensor, quizá. Hostias. El hombre boca. Desconocido. ¿A dónde te crees que vas? Joder, ¿qué coño es eso? Oye, detente, cabeza de cholito. ¿De qué estás asustado? No me digas que no reconoces a tu viejo amigo Myung Hill. Este era el abusón. Myung Hill. Uh, tengo que pirarme. Mejor que suba por las escaleras. Aquí tanta prisa, pildrafilla. No corre ningún peligro. Al menos no mientas los... No mientas. Al menos no mientas los tuyos sigan patrullando estos... No mientas los tuyos sigan patrullando estos pasillos. Me parece ni remotamente humano. Será mejor no acercarse demasiado. Mal rollo, ¿no, locos? ¿O qué? El caraollo. Pues dime tú. ¿Hay que pasar por ahí? No puedo ni subir ni bajar. No queda otra. No. No puedo pasar tampoco. No. No. Taekagon. Decidió ser un héroe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya, mi calificación en ciencias sociales acaba de cambiar en mi boletín de notas. Vale, tengo que admitir que todo esto tiene algo de gracia. Al final vamos a probar todas, así con la tontería. Madre mía. Así de risas. Mina te cae bien, hombre. La hemos salvado la vida, ¿eh? Ya podía ayudarnos. Ayudarnos. Botellita de agua. Moneda. Taekagon. El aviso. Su nombre es Taekoon, de la clase primero B. No es el chico más popular y es un poco raro. Ha sido un solitario desde primaria y a menudo es condenado al ostracismo por otros estudiantes. Está sentado justo enfrente de Myungil, que a veces se comporta como un matón. ¿Por qué siempre recibo quejas de Myungil? Era un buen chico, pero creo que se ha juntado con malas compañías. Tengo que hablar con él. Ostracismo, ni idea. I don't know. Hambre infinita. No sé por qué, pero me he sentido muy hambriento estos últimos días. No estoy trabajando más de lo habitual, pero mi estómago gruñe sin parar, suplicando comida. Incluso le pedí a los muchachos que me trajeran algunos paquetes de panes de pizza, pero cuando los como, es como si no tuvieran efecto. Lo más extraño es que solo me pasa esto en el instituto. Un abrazo, pinos, loquete. Mil gracias por ese séptimo mensardo, titán. Un placer tenerte por aquí de vuelta, mafreno. Bienvenido. Thank you very much. My friend. Acabo de ir cerrarse la puerta. ¿Ya el sol? ¿Eres tú? ¡Hostias! Darsong. Ven aquí y vamos a conocernos el uno al otro. Otra vez no. No puedes escapar de mí. No sé dónde está, eh. Pero cuidado. Cuidado. Vale. Ya podemos morir y no hay ningún problema. Cuidado, cuidado. A ver un momento, la mochila. No tengo hueco, eh. Así que de momento... ¿Qué lugar es este? Joder, este es el aseo de las chicas. Oh tío, esto no parece nada estable. Ahora no puedo entretenerme. Tengo que darme prisa. Lo sabía. Sabía que iba a haber como un portal ahí en un este. Estaba claro. D Оột education. Vamos a ver el aseo. COVID. Andaste. Ya lo sabía. Tîn't. Tîn'tbody at bonuses. Tîn't saucworld. Tîn't hum. Tîn't oven. Tîn't streams. subí. Vale. Okidoki. Pues por aquí tiene que haber algo. Por aquí hay que hacer algo. Una especie de nota extraña en el punto de información. Parece que fue escrita por un ayudante del bibliotecario. El ayudante escribió que alguien se había colado en el edificio norte esa noche. Vaya, seguro que fue Taehyung. ¿Pero por qué? Estuvo haciendo algo allí, pero se negó a hablar. Le sorprendieron colándose en la sala de medios de la quinta planta. Si todo lo que está pasando aquí estuviera relacionado de algún modo con su intento de suicidio... La tarjeta de acceso de la sala de medios estaba junto a la anotación. Esto podría serme muy útil. Solo hay un pequeño problema. Estoy atrapado en una endiablada pesadilla que se está volviendo cada vez más retorcida. Con otro poder llegar a la sala de medios de una pieza. Ok. Ahora hay que subir. ¿Qué, cómo vamos a subir? Pues ni idea, Julio. Mira, ahí están las escaleras. Vale. Por aquí no puedo. Vale. Entonces veremos. Vale. 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 Easy Hay que conseguir llegar hasta allí Joder, otra vez Ostias Empezar porque está abierto el baño Vale, está abierto el baño Con suertes El suerte me llama el Julio Así, pim, pam El juego es como Corpose Party No tengo ni idea, tío, de cuál es ese juego O sea, que no te puedo confirmar Monedita, estoy forrado de pasta, ¿eh? Aquí dice algo, ¿eh? Como que falta algo ahí o algo, ¿eh? Ostias No, 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 no... No, no, no... Es como que Los baños de las chicas Son portales, tío Pero no entiendo Tengo que subir hasta allí, tío No sé cómo hacerlo, ¿eh? Me parece una cámara Ah, vale Te indica hacia dónde llegas, ¿no? Míralo, vale Cuidado con esta Aquí es Joder, WTF, qué susto Eso se llevó algunos años de mi vida Notita Sé lo que Sejo está planeando No es el amigo que conocí una vez Algo malvado lo está poseyendo Quizás sea el único que pueda detenerlo Antes de que sea demasiado tarde ¿Cuántos años tendrá esta cosa? Esta cinta solo va a funcionar Con uno de esos viejos codificadores de vídeo Alguien grabateó un título en esta cinta de vídeo ¿El secreto? Supongo que quien lo hizo en realidad Quería que alguien la viera O tal vez no El formato utilizado no es demasiado actual Estoy seguro que pertenece a Taehun Me muero por saber qué hay grabado dentro Aquí no hay nada para reproducir esta cinta Tendría que visitar una tienda especializada O algo parecido No voy a poder encontrar ese dispositivo En un lugar como este Vale, entonces ahora tenemos la cinta En el despacho del rector Hay que ir hacia allá Vale Y de aquí Cuidado Puerta está abierta Hay una escalera de emergencia dentro Pero no llego Encontraré otro camino Jove macho Pues tiene que ser entonces por el baño Seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Pues no Tampoco es por aquí Vale, entonces Desde este piso ¿Cómo llego ahí, tío? ¿Cómo lo he hecho antes, locos? ¿Qué es un movidote esto? Hay muchas puertas aquí, tío Por aquí puede ser Sí, por aquí es Vale, ahora sí Oye, esto está roto, el café No se me gasta el estamino Oye, esa es la biblioteca del edificio norte Hostia, oh Dios mío Esa es la sombra que poseyó Asejo ¿Pero qué? ¿Qué está haciendo? Vaya, es una especie de habitación secreta Taehong debió descubrir todo esto Y empezó a investigar por su cuenta Por eso él fue al edificio norte a investigar Ahora todo tiene sentido Entonces fue cuando se encontró con el fantasma de Mew Hill Y todo acabó tan mal ¿Es esa la señorita Song? ¿Qué está haciendo ahí? Vale, está decidido Voy a terminar lo que Taehong empezó Parece que la sombra abrió alguna clase de habitación Usando esa estantería Tengo que mantener los ojos abiertos Jesús El vídeo acaba aquí De acuerdo, es hora de ponerse en marcha Vale Hay que ir a la biblioteca otra vez Está interesante el juegardo Pues de este juego hay una segunda entrega Veremos a ver cómo acaba este Vale, hay que ir al edificio norte Eso La hija del Tyrant Del Tyrant Vale Entonces por aquí hemos dicho que no se puede subir Hay que ir a los servicios Vale Y luego de aquí Aquí salíamos Y hay que subir un piso Cuidado con este Mierda Una tóxica de nuevo Con el café ese que me he tomado Que me aguanta la estamina Me lo hago con la gorra Vale Vaya, una puerta secreta ¿Por qué diablos está esto aquí? La genia es mía Al fin la capturé Casi pierdo la cabeza Y un brazo Por suerte Sé tocar la flauta Estuvo flotando inconscientemente Después de todo el caos Le ordené que levantara la mano Y obedeció Le pedí que hiciera una bonita pose Y lo hizo Me di cuenta que había descubierto Un poder increíble ¿Por qué volver al mundo real Cuando puedo gobernar este lugar? Esta es la puerta secreta Esta es la puerta secreta Hostia Uy, este lugar huele a muerte Y a mierda ¿Qué es ese olor tan fétido? Las ropas de las heritas Son que están sobre ese maniquí Parece una especie de muñeco vudú Así es como controla A hermana a su mascota Porque hizo que pareciera Que se pareciera a mi profesora Esto lo reconocería en cualquier parte Es el amuleto que encontré esta mañana La foto de la chica encaja perfectamente Lo encontré cerca de la entrada Cuando la ambulancia se marchaba Espera ¿Se le caería a Tae Hun? Ahora que lo pienso Toda esta pesadilla Comenzó después de encontrar el amuleto Es posible que esta sea la llave De la que hablaba Yaesol Vaya, el suelo está temblando El jodid instituto va a venirse abajo ¡Oh my gosh! ¿Desde cuándo sufrimos terremotos en Corea? ¡Mierda! Ahí estás Ahora terminaremos la lección de hoy Aléjate, puta loca El viaje termina aquí, chico Ponte detrás de mí ¡Dios, qué epicidad! Yaesol, ¿cómo has...? Vuelve por donde viniste ¡Vamos! ¿Y tú qué? ¿Aún has aprendido que puedo cuidar de mí misma? ¡Muévete! ¡Oh my god! ¡Qué epicidad! Acabo de dejarla allí No creo que tuviera lección Todo el edificio está a punto de derrumbarse Tengo que salir de aquí Pues no sé cómo voy a salir de aquí, Julio Primero E Dice Darson, ¿dónde estás? Llegas tarde a clase, cariño No, no, no Otra vez no Ya viene Vale ¿Pero por dónde es? Van diré muchas veces por esos 20 vitardos Titano Zenyu Aquí Me dio Mira que lo sabía que me daba Joder Joder Espera Al final se me cae el instituto en la cabecita Waze ¿Ves a hacer gameplays de nuevo Killer? No Y Viking De hecho, ni me lo voy a comprar Y dudo mucho que vuelva a tocar el juego Hasta que no me metan algo decente ¡Suscríbete! A ver, un momento Vale, hay que volver a clase También está cerrado El sistema de cierre no funciona Necesito reiniciar el generador ¿Dónde estás? Joder ¿Dónde está el generador? En el sótano Muchas gracias, pandere Loquete Por eso Otro 10 vitardacos Titano Zenyu Vale, va a tocar esquivar Toma, esquive ¿Está molado o qué? Corre Bueno El esquivos Vale, ahora hay que llegar a la cafetería Go Joder Se ha derrumbado todo, ¿eh? No va a ser fácil Oh my gosh Me ha pillado Muero Estoy muerto Joder Cerrado con llave Estoy fuera, estoy fuera Me cago en todo mil veces, macho Mierda, tío Mierda Bueno, por suerte Guardé Medianamente cerca Porque si no Apaga y vámonos En el momento que te quedas Sin movidas Para chetarte Tío Ojito, ¿eh? Es que esto le establece salud Lo he hecho mal Me tenía que haber bebido el agua, tío Pero we Vale Y bien Biblioteca No, pero yo lo que necesito Es ir allí Esto es que es una movida, tío El pool de este Del edificio, ¿eh? Es un movidón Por aquí Vale Y ahora Sales por aquí Y por aquí Tiene que haber otro Ya lo que pasa Que para comprarme un coffee Tengo que irme A la cafetería, tío Es la movida Por eso tengo tanta pasta Realmente Porque no he vuelto A la cafetería, tío Creo que ya se me empieza a gastar No, no, no Vale Vale Me ha vuelto a dar la misma de antes Vale Vale, entonces De aquí Por aquí Y por aquí Hay que ir al Shotan Ibiri No, no vale parece que se fue justo bajas te cagas ya funciona go vale edificio principal cafetería allí pero esto me dice que es por aquí aquí hay para guardar guarda vale bien bien segundo piso hay que seguir subiendo hay como huellas marquitas por las paredes en negro que te dicen por donde es vaya vaya menos mal que he guardado es que mira además como te fuma la vida o sea quiero decir me ha pillado pensé que sí pero no por suerte ya no tengo más agua ¿qué hace? ¿qué hace? de milagro buena se pone a bailar el chiquichiqui el chiquichiqui se baila así pla 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 no tengo ni idea por donde es subo por aquí me indica que suba y llego aquí vale ¿y aquí qué? me quita vida también esa mierda en serio por aquí es por aquí otra vez joder va a estar chungo va a estar chunguele mira mira el chiquichiqui se baila así pla 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 mapa marca en donde está bloqueado sí marca la parte las partes que están derruidas eso es a ver si llego vivo locos a poder ahí hay gente por cierto no me di cuenta como que se ha puesto en modo hardcore esto ahora justo en modo hardcore no no son maniquís falsísimo tío pero pero y este y este tongo tío habéis visto menos mal que guardé joder vaya truco del almendruco me han hecho ahí ¿no? locos o qué aquí es todo recto y me la encuentro de frente joder está todo bloqueado tío what the fuck que es super chungo tío que te fulmina la vida o sea está pensada esta parte para que mueras literal mil veces se nota un huevo voy a intentar rusear hasta el fondo pero me da a mí que va a estar ahí bloqueado y vamos baja joder cerrado con llave no llego no llego vivo uff me engancha oh my god está jodido tío está jodido tengo que intentar perderla al bajar si tuviese un cafetito que bien me venía está todo cerrado tío me cago en todo mil veces hombre no hay nada abierto tío what the fuck primer edificio el primer piso el edificio norte no lo sé no lo sé loco a saber dónde a saber dónde todo cerrado es para morir esta parte tienes que morir por lo visto vale vale se la hice se la hice vamos el baño cerrado también el baño cerrado también el baño chaval pero qué perros tú qué perros qué perros qué perros tú es decir hay que avanzar hasta aquí bajar o qué hay que hacer porque aquí no había escaleras creo sí no sé no sé ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡De milagro! Vale. Aquí bloqueado, ¿veis? Entonces... Esto marca hacia acá. Vale. No sé, o sea, no entiendo por qué aquí el edificio está bloqueado. ¡Joder, macho! Me haces respawn en la cara, ¿en serio? Vale. No sé por dónde es, ¿eh? ¡Qué falso es! ¡Falsísimo! Ah, estoy fuera, estoy fuera. Estoy más fuera que fuera. Me han envenenado. Por lo menos ver, aunque vaya a morir, ver por dónde es. O sea, no entiendo. Ahí hay una movida bloqueándome el paso. ¿Cómo la esquivo? Por arriba no puedo, por abajo tampoco. ¿Cómo? Izquierda al fondo, ¿no? No es. Ni idea. Ni idea. Subes por aquí. Subes por allí. Por aquí es todo recto. ¿Vale? Pero aquí hay una barricada que te bloquea. Entonces, si me está bloqueando las escaleras, mi opción es subir por aquí. O no. O bajar por aquí. Y avanzar por ahí. Vamos a ver. Por aquí es por aquí. Pero claro, ahí también está cerrado. Entonces, ¿por dónde es? Ahí están cerradas también. No puedo volver a subir. ¿Por dónde es? Es imposible. Se hace 1992. ¿Cómo estamos, loquete? Muchas gracias por ese plazo de Prime. Titán, bienvenido al canal. Un placer tenerte por aquí. Más freno. Muchas, muchas gracias. Titanardo. O sea, esto tampoco se puede hacer. Avanzar por aquí. Bajar. Y venir por aquí. Porque aquí están cerradas para subir. Entonces. Ah, que no puedo ir a la cafetería. Igual tengo que venir aquí. Pero entonces no me vale. Porque para poder acceder a mi clase, que es donde tengo que ir. Tengo que entrar por la cafetería. No lo sé. Habrá que bajar. No lo sé. Vamos a ver. Muchas gracias a Zeloquete. Bienvenido al canal. Zenyu. Mafreino. Muy buenas, VirMJ. ¿Qué tal? ¿No viene ahora? Ahora no me ataco. Ahora sí me voy a atacar. Bloqueado también. Vale, pero es por aquí, eh. Sale marcado ahí. Mirenabu. Uf. De milagrito. Me ha visto. Buah, tío. De loco. Súper jodido, eh. Esta parte. Súper jodida. Era por ahí igualmente, eh. Estoy seguro. Me ha visto. Ojo, qué pesadita, tío. De verdad, eh. Pesadita. A ver. Arriba. Avanzar. Antes he ido andando y no me atacó. Veremos. Ahora sí. Ok. Tus costumbres, amiguitas, habrá que respetarlas, ¿no? Me ha visto, tío. Me ha visto, tío. Pero ¿por qué ahora me ve? Se han hecho exactamente lo mismo, gente. Lo juro. Lo mismo. Lo de verdad gasta muchísima estamina. Pero es que hay que hacerlo. Si no me mete una toña que me desintegra a media vida. Entonces es que no... O sea, es que es así. O sea, esta parte está pensada para morir una y otra vez. Debe de ser la parte final. Y ya está. No hay más. Pero es que también os digo, tío, que... Sigo sin saber para qué pelotas me obligan a bajar hasta aquí. Luego tirar hasta aquí. No lo sé. Voy a probar esto, a ver. Pero antes he hecho esto y me ha estado campeando en la puerta todo el rato. Digo, voy hasta la cafetería. Me pillo allí algo de comer y tal. Porque tengo un montón de pasta, tío. Y no puedo usarla tampoco. Veréis cómo está aquí campeando. ¿No? Guay. Sí, sí está campeando, sí. Vale. De locos, tío. Es absurdo. Pero bueno, si estando quieto viene todo el rato. De tontos. No entiendo. Desde que se ha puesto en modo hardcore. Se ha transformado en medusa. No entiendo. Modo topus. Modo pesada, diría yo. Vale, a ver. Que no te deja ni recuperar esta mina. Es de locos. Entra. Entra. Está todo cerrado, tío. Es que no te puedes meter a descansar en ningún sitio tampoco. ¿Sabes? Porque está todo cerrado. Entonces, ¿cómo lo hago? O sea, quiero decir, por pelotas me ataca. ¿Cómo pelotas hago yo para que entonces no... O sea, poder esquivarla, poder dar la esquinazo? O sea, no entiendo. Si te haces respawn en la cara. No entiendo, no entiendo. Es que repito, si hago esto... Ya habéis visto que da exactamente igual. En cuanto se vaya, salgo y me vuelve a salir en la cara. No entiendo. Cafecito, sí. Con eso me lo hubiese pasado hace tres horas. Pero claro, no lo tengo. A lo loco no se puede, SPJ Gamer. Dime cómo lo hago a lo loco si la estamina es limitada. Es inviable. ¿Veis? Da igual. Si yo salgo ahora... Es que se teletransporta. Es que da igual. Me aparece en la... Me sopla la nuca en breve. Ya me quedo sin estamina. Esto está cerrado. No me puedo meter. Uf, la perdí. De milagrito. ¿Vale? Veréis. Estoy reponiendo estamina. Rezar porque no me aparezca en la cara. ¿Vale? ¿Ahora qué? Envenenó. Tómate esto. Vale, bien, bien. De momento vamos bien ahora. Sirvió lo de dejarla irse hacia la derecha. Vamos, que ya os digo que me aparece aquí ahora en breve en la cara. Pero no... No entiendo. ¿Por qué tengo que entrar aquí? ¿Por qué? ¿Sale marcado eso ahí? ¿Por qué? ¿Flechas hacia allá? No entiendo nada. Cafetito, please. Ah, mira. Va a ser por aquí. Mierda, tío. Me han envenenado ahora, tío. Venga, hambre. No. Pero va a dar igual. Creo. ¿Qué? No, 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 no. Da igual, no da igual. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Buena, 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 buena. Vale, cómprate esto. Lo que pasa es que necesito... Eso es. El suertes me llaman locos, eh. Café. ¿Dónde hay café? Aquí. 1.500 pavos. Vale. Lo tenemos ahí, lo bueno. Vamos a guardar. Espérate, antes de guardar voy a hacer una cosa. Antes de guardar voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto. Voy a venir aquí y voy a pillar otro. Y ahora sí guardo. Bien. Vale. Y ahora te vas a cagar tú para llegar ahí. Vale, esto marca que es hacia arriba. Esas flechas son para distraer, yo creo, ¿no? Mira, voy por lo negro ahora. O sea que por aquí puedo ir. Ahora ya sé que se la lío con el café porque no se me baja esto. Ahora ya sé que se la lío. Easy, debería. Eso sí, tened en cuenta que de un golpe me desintegra, eh, loco. De un hit me desintegra. O sea que cuidadito con eso. Con el café ahora eres super saiyan. Ya ves. Es que hay palo que dura, eh. No se va. Joder. Un golpe te borra la cara, ya ves. Venga, ¿te vas o qué? Me canso, loco. Vete, anda. Ah, no. O sea... De loquísimos, Julio. ¿Se me ha ido ya el bufo del café? Me ha quitado hasta el bufo del café de un plumazo, eh. No entiendo, ¿me tiene que seguir permanentemente aquí o cómo va? No entiendo. Está oscuro, dice. Madre mía, me llaman el suertes. Se quita de pesadillón. Esta parte la han subido de dificultad, de fase, eh. Brutal. Vale. Se fue. Con lo cual, supongo que hay que seguir por este pasillo. Por aquí. Por aquí. No, iba a ser por el otro, ¿no? ¿Eh? ¿Por dónde llegué aquí? ¿Cómo ha llegado este...? Pues la hemos liado. Porque por aquí creo que no es. Efectivamente, por aquí no era. Era por el otro. Bajas. Entras aquí. Entras por aquí. No, no, no. Por este no. Otra vez no. Era el otro. No. Era el otro. No. Era el otro. Por aquí, no, no. 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 Vale. Lo sabía que me daba. Hay que bajar. Por aquí... Las rojas son malas. Hay que ir por las negras. Por aquí... Por aquí, supongo. Me ha visto. Venga a tu casa. Me desangro. Venga, hombre, tío. Ya me desangro. Me han envenenado. No sé por dónde era. Ya... Entra por aquí. ¡Joder, Julio! Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Por allí. Al armario. Descansa un poquito. Lo malo es esto, tío. Estoy jodido, eh. Porque no tengo nada. Eso me va a ir consumiendo la salud. Está bien. La escucho. Venga, 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 venga. Hay que esperar un poquito. Cuando la deje de escuchar, salgo. Es decir, ya. Estoy aquí ya, casi. Vamos. Buah, tío, si es que esto es una trampa mortal What the fuck He llegado, Dios mío Dime que sí Está todo tan silencioso No puedo guardar Algo hay por aquí ¿Qué hay que hacer? ¿Salir? Cerrado con llave Parece que ya estoy en el mundo real otra vez Se ha acabado, por favor, dime que la pesadilla ha terminado Terminado, tu pesadilla acaba de empezar Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay una ambulancia aquí? Otro chico Un chico de 1º E Sufrió un ataque delante de su clase Vaya, era epilético o algo parecido Ni idea, se llama Yungo Bueno, eso es lo que me dijo uno de su clase ¿Yungo? Nunca había oído hablar de él Sí, no me sorprende Seguro que es uno de esos tíos que se pasa todo el tiempo En los cibercafés jugando horas y horas Al spacecraft Oh vaya, no me extrañaría nada Esos tíos son así, siento algo de pena por él Otro incidente, este instituto es de locos Maldición, otro que morde el polvo, eh Vaya ¿No es ese piltrafilla? Por tu bien, espero que la policía no se involucre en todo esto Mium Hill Oye, ¿por qué me estáis mirando todos, gilipollas? Puede que haya sido un poco duro con él Pero no soy el causante de los ataques que sufra la gente por aquí Ya basta, Mium Hill Tu bocaza y tus payasadas no ayudan ¿Cómo ha podido pasar? Yungo nunca tuvo problemas de este tipo Lo juro, no tengo nada que ver con esto esta vez Ir al hospital después del instituto Quiero verle De verdad, he oído de gente que pilló una infección de estafilococos allí y se murió No merece la pena, nena Deja de llamarme, nena Prefiero coger una infección de estafilococos que escuchar otra imbecilidad saliendo de tu boca Esperad, yo también voy Señora, por favor, quédese aquí Ya se ha informado a sus padres y pronto estará en el hospital Vale, vámonos Pero soy su profesora Entonces, por favor, atiende al resto de alumnos Nos aseguraremos de cuidar de él, ¿vale? Vámonos Yungo Estará bien, señorita Song Lo sé Eso espero, Sejo, eso espero ¿Por qué se ríe? El tito Sejo, ¿tú? Estuvo tan cerca de escapar Y ella ha recuperado la reliquia Ahora es demasiado poderosa El instituto Segua tiene un gran problema entre manos Tengo que traer de vuelta a Yungo Quedará atrapado en el coma para siempre Y ahí supongo que empieza el 2 Básicamente, ¿no? De la vez que escaparamos de nuestro plan de openly Yungo El тебя es el frijón Si no es la estábuta Utilizo la reliquia ¡Gracias!